Por supuesto que la vida en la monarquía no se compara con la de ningún ciudadano común. Un claro ejemplo existe en la historia de la infanta Sofía y la princesa Leonor, hijas del rey Felipe. Desde su nacimiento, las nietas de la reina Sofía supieron que nada en su camino sería fácil. Sin embargo, esto se confirmó durante el último año cuando las exigencias llegaron a su máximo nivel. Los cambios repentinos en la vida de Leonor y Sofía En medio de los escándalos ocasionados por la figura de Juan Carlos, Felipe y la reina Leticia optaron por una estrategia implacable, la aparición pública de las herederas Borbón. Durante el período de confinamiento social por la crisis sanitaria, tanto Sofía como Leonor ganaron protagonismo en los eventos oficiales, incluso, aportaron un importante cambio a la corona. La familia real en la zarzuela durante la pandemia. No obstante, esta transformación en el estilo de vida de las sobrinas de Helena y Cristina implica ciertas contradicciones, en su mayoría, interpuestas por su madre, la ex periodista. Respecto a este punto, Moncloa reveló que Ortiz Roca Solano fue la impulsora de muchas estrategias para conservar el hermetismo en la creciente exposición de las primogénitas de España. Leonor y Sofía siguen los pasos de su madre. En concreto, la princesa de Asturias y la infanta Sofía tienen prohibido realizar declaraciones ante la prensa sin sus padres presentes. Además, no pueden hacer uso de las redes sociales. Finalmente, las primas de Victoria y Froiland tampoco tienen autorización para tomar fotografías de sus eventos familiares, mucho menos faltar a una de sus estrictas lecciones académicas. Asturias y herm situations. . Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.